Por supuesto tampoco hay un diálogo fluido con el presidente de la Generalitat, lo acabamos de ver. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que le llamó? ¿Cuándo piensa volver a Valencia? Aunque bien visto, para ir a gritarles como su ministra de defensa, casi mejor que no vaya. Ojalá fuesen ustedes tan valientes. Ojalá fuesen tan valientes para hablar en ese tono a los corruptos de su partido, de su gobierno y de su entorno. Y para hablarle así, señorías, al señor Sánchez. Mire, usted que ha abierto este debate debería de ser el primero en disculparse. Pero a lo que ha venido es a decir que todo está bien hecho y que volvería a hacer lo mismo. Más de 200 fallecidos, cientos de familias desesperadas, miles de viviendas destruidos, 120.000 coches destrozados, kilómetros y kilómetros de carreteras, de abastecimientos, de saneamientos, miles de millones de pérdidas. Deberíamos hablar aquí de cómo evitar que algo así pueda volver a suceder. Pero cero autocrítica. Solo culpan los demás. ¡Qué falta de humanidad y qué falta de humildad, señor Sánchez! Hasta en esto. ¿Sabe lo que pasa? Que nadie espera otra cosa de usted.